Gracias, buenos días, hoy tengo el honor de verdad de tener en este estudio a la nutricionista Rocío Wabi, buenos días Rocío, bienvenida. Gracias Elena, el honor es todo mío. Es un privilegio que le estoy robando a Fátima, pero valdrá la pena porque vamos a hablar de alimentos, quiero decir que a mí me consta el profesionalismo y sobre todo la entrega de Rocío y no lo digo porque estés aquí para que nos oriente en cómo comer mejor, que es lo más importante. Espero poder serles de utilidad en lo que podamos comentar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de si existe o no un truco en el orden de los alimentos para bajar de peso, para bajar de peso lo que hay que hacer es comer mejor, pero no comas pan en la noche después de las seis, no, no tomes no sé qué, es verdad. No, no del todo, sí se oye mucho eso que comentas de después de las seis de la tarde no hay que comer fruta o no hay que comer carbohidrato, también es muy común encontrar esto que dicen desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo porque así vas a bajar de peso y no es así, porque realmente para perder peso se requiere de ser un conteo calórico, entonces la fórmula es muy sencilla, si tú comes más de lo que tú gastas tú vas a subir de peso no importando a qué horas lo comas y si tú comes menos de lo que tu cuerpo gasta tú vas a bajar de peso no importando a la hora que lo comas, en lo que sí cambia el horario de la comida, de la distribución de los alimentos en usarlo de manera más eficiente, por ejemplo si yo estoy en mi parte activa del día, tengo que trabajar, voy a hacer ejercicio, entonces se aprovecha mucho mejor el alimento para el uso de tu energía, de tu, de la funcionamiento de tu cerebro cuando tú estás teniendo esta ingesta regular en tu horario de actividad porque para qué te va a servir hacer tu mayor ingesta poco antes de dormir cuando tu metabolismo se está preparando para el descanso y la reparación y para ahorrar, sin embargo no importando que se prepare para ahorrar, si tú comiste menos calorías de lo que tu cuerpo ha venido gastando no tiene nada que ver con subir o con el bajar de peso, pero sí tiene que ver con el uso eficiente y con tu bienestar general a lo largo de todo el día, porque imagínate que corres, que trabajas, que piensas, que tienes un examen y lo haces todo en ayunas. Ajá, sí, eso te iba a preguntar porque Rey David Crawford dice que nunca debes empezar a hacer ejercicio sin tener al menos una fruta en el estómago. Es correcto, una regla muy sencilla es que desde que te despiertas no dejes de pasar más de una hora sin tomar algo y por ejemplo cuando vayas a dormir trata de que tu cena tenga un lapso como de hora y media o dos horas antes de que te vayas a acostar. Si yo ceno y estoy dando un ejemplo a las seis de la tarde y después de eso tengo una rutina de ejercicios ¿puedo comer un poco más de que si ceno y voy a dormir? Bueno, eso no necesariamente, exactamente. ¿Cómo podemos ubicar exactamente cómo este orden de alimentos que no tenga que ver, pero que si estás diciendo a lo mejor si yo trabajo en la noche debería de alimentarme al revés? O sí, cambia entonces tu horario, vamos a volver a repetir lo mismo, ¿cuál es tu horario de actividad? Para el común de las personas es como de seis, siete de la mañana a ocho, nueve de la noche y sin embargo estamos hablando de que hay gente que sí tiene horarios nocturnos, horarios vespertinos, entonces en esos horarios donde hay mayor actividad físico-mental, entonces sí debes incluir algunos alimentos aunque te salgas de la norma tradicional de los horarios de desayuno, comida y cena de la mayor parte de las personas. Así que volvamos a los básicos, número uno, desde que te levantas debes de pasar una hora, no debe pasar más de una hora sin que ingieras algo de alimento. Correcto. Es importante. Y segundo es que tu último alimento sea al menos hora y media antes de dormir. Ah, sí. ¿Y en el entretiempo? En el entretiempo vamos a hacer una distribución de aproximadamente cada tres a cuatro horas una ingesta. Si tú eres una persona que hace varias comidas al día, entonces estamos hablando de que tus comidas van a ser un poco más pequeñas. Si eres una comida o eres una persona que hace comidas un poquito más abundantes, entonces a lo mejor podrías comer tres veces al día. Si tu digestión es lenta y tú dices yo no me siento cómodo comiendo varias veces al día, entonces voy a separar mis alimentos un poquito más, pero depende de tú cómo lo sientas, porque en realidad nada está, no hay la última palabra en eso, tú lo vas a determinar. Y la última pregunta que me parece importante es entonces no importa si como pan en la noche o en la mañana. No, siempre y cuando tus carbohidratos sean los adecuados durante el día, así como tus proteínas y tus grasas. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más que traten de llevar una buena alimentación y que la elección de sus alimentos sea realmente de calidad. ¿Tu correo electrónico o tu número celular por si alguien quiere comunicarse? A redes sociales con Rocío Wabi Nutrición Wabi al 9981 687000. Gracias Rocío, como siempre, nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Seguimos con más en Cifce Noticias más temprano.